Miembros de la Policía Nacional apresaron a un nacional haitiano con cientos de miles de pesos falsos en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Adocha de Balito fue apresado con la suma de 342.800 pesos falsos. Además, varias papeletas haitianas y una computadora. Al ser cuestionado, el extranjero manifestó. Yo conseguí ese dinero para poder, comprar ese dinero para poder conseguir un cheque que viene de Argentina y de Filipinas más pronto posible porque hay un demonio que está opuesto, que no quiere ayudar a ganar nada. Un demonio sea más alto cero. Entonces, trabajando con el gobierno aquí, detenido hace muchos años, sin poder cobrarla. Entonces, el demonio quería que el gobierno me pague. ¿Pero ese es el que lo está usando para negociar? No, para poder hablar a los otros. ¿Qué tiene que venir por internet? ¿Qué? Un promesa. Yo soy papa, representante de la Iglesia Universal Mundial. Según información ofrecida por la institución del orden en las próximas horas, este será sometido a la acción de la justicia. Para NTN, reportó Joanny Paulino.